las tristes noticias no dejan de llegar tanto para belinda como para cristian nodal en menos de 24 horas después de que belinda anunciara destrozada el fallecimiento de su abuelita materna ahora es su pareja cristian nodal quien sufre otra desgarradora pérdida familiar la abuelita de su madre silvia cristina nodal también les ha dejado ella también falleció hace pocas horas por medio de la red social de instagram en su perfil la mamá de cristian nodal la señora cristi compartió la triste noticia en donde dedicó a su progenitora rosario gil palomares una poesía llena de amor admiración y sentimiento en dicha publicación ella colocó me partes el alma nanita por siempre te amaré y recordaré aprendí lo mejor de ti tu sencillez gracias por enseñarme ese amor de madre que sólo tú sabías dar escribió junto a un vídeo de la abuelita en otra publicación ella colocó te amo para siempre nanita mi chayito me partes el alma chayito además en el siguiente vídeo colocó otro ángel más que nos cuidará del cielo descansa en paz nanita chayo te amo nanita siempre vivirás en nuestros corazones por su parte cristian nodal también se hizo presente en su red social de instagram y publicó un vídeo compartiendo la triste noticia con unas imágenes de una dedicatoria para su nana dios te bendiga y te cuide mucho por allá nanita chayo te amo con toda mi vida siempre vas a estar en mi pecho y mente expresó apenado además en su cuenta personal de twitter él colocó disfruten la vida de la mejor manera siempre por favor el triste acontecimiento llega prácticamente a la vez que belinda perdía a su abuelita doña juana moreno un momento profundamente doloroso para la pareja siempre tan unida a sus abuelitas todo el amor para ambas familias esta triste noticia que llega junta para ambas parecerá indicar que el vínculo entre belinda y cristian nodal es tan fuerte que ellos están predestinados a vivir juntos alegrías y tristezas y que los une cada día más y no tenemos ninguna duda que ellos en estos momentos se están dando mutuo apoyo pues los dos están viviendo el mismo dolor y la misma tristeza hemos llegado al final de este vídeo no sin antes preguntarte crees tú que las vidas de belinda y cristian nodal están predestinadas a hacer si el vídeo te gustó no olvides en comentarlo compartirlo y darle like hola cristian hola te quiero mucho te quiero mucho dios te bendiga dios te bendiga y te cuide por allá mira chayito te traje flores te traje flores te traje flores te traje flores yo no 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 si este vídeo te ha agradado te invito a que te suscribas a este canal y no te olvides de darle like compartir y activar la campanita de notificaciones para que te mantengas informado en lo más esperado hasta la próxima